Vamos a ver, que la letra es pequeña la de los objetivos, ¿no? No, es que si no lo sé. Es nana, es igual. A mí cuando me expliquéis lo del objetivo motor, el que le es perfectamente franc que pone, objetivo motor, trabajar la integración entre los integrantes del grupo, yo alucino. Como objetivo motor, es... Vaya, es creativo, es realmente diferente. Y luego eso, conseguir mayor número de puntos posibles, conseguir formular, llegar... Los objetivos de consecución están mal, porque decís conseguir mayor número de puntos posibles, porque... Pero es que ahí no decís cómo se consiguen los puntos. Y luego finalizar... Es que es lo que tenéis que hacer. Y el objetivo meta finalizar el enfrentamiento con el rival habiendo obtenido mayor número de recompensas, lograr... Ahí tenéis que definir, en función de los puntos que habéis definido bien en los objetivos de consecución, los objetivos meta, o sea que los tres están mal. El tiempo sí está bien. Habéis puesto algunas clasificaciones en las que habéis metido muchas letras, como consideramos que este juego a partir de... No, porque para los 12 años es así. Es lo que tendréis que poner. Y luego, en la simbología, habéis puesto unos gráficos que no os llego a entender, porque la flecha que habéis puesto es de lanzamiento. Es que se quedan quietos los jugadores y hay lanzamiento de cosas. ¿Qué es de lanzamiento? Pues eso son lanzamientos. Pues eso. Pues vamos a empezar. Bueno, chicos, yo soy Rami, yo soy Juan. Nuestro juego se llama La Calculadora Humana. ¿De qué se trata? Pues vamos a dividir seis equipos, ¿vale? Hay tres divisiones y en cada división se van a enfrentar dos equipos. El juego consiste. Trabajos repetidos van a salir los seis equipos a la vez. Primera división, segunda división y tercera división. Tienen que llegar hasta la mesa. Va a haber ahí un taco de papelito. Tienen que levantarlo, darle la vuelta. Arriba va a poner en grande una operación numérica. Y abajo, entre paréntesis, más pequeño, pone un reto. Un reto puede ser desplazamiento estático. Es decir, puede poner ir a la pata coja. Entonces, tenéis que mirar la operación numérica, llegar, venir a la pata coja hasta la colchoneta y la colchoneta representar el resultado de esa operación. Primero un número con todos vuestros cuerpos, en el suelo las colchonetas. Cuando hagáis un número, os levantáis y tenéis que hacer un grito de equipo, un grito de guerra para que os escuchemos, para que os veamos. Os levantáis y luego hacéis el otro número. Cuando hagáis los dos números o tres números, tenéis que llegar a la mesa y el primer equipo que llegue es el ganador. Vamos a hacerlo cada tres rondas, ¿vale? Es decir, va a haber tres rondas y cada tres rondas vamos a cambiar de división. El equipo que más haya ganado, la primera división, se mantiene. El que haya perdido, pasa a segunda división. En la segunda división, quien haya ganado, pasa a primera y el que pierde, se va a la tercera división. Y en tercera división, quien gana, pasa a segunda y quien pierde, se mantiene. Cada cierta ronda va a haber un papelito en el que ponga duelo. ¿Qué significa eso? En el duelo, el capitán de cada equipo, que ahora lo voy a decir, tiene que moverse y enfrentarse, duelar a otro capitán. No puede ser el de su división, tiene que ir a uno de los otros cuatro. Tiene que ir a él y enfrentarse. ¿Cómo se enfrenta? Un piedra, papel o tijera, a una. El que gane, pues le puede robar tiques. Los tiques, ¿cómo se consiguen? Quien gane la primera división, se lleva un tique verde, que equivale a tres puntos. Quien gane en la segunda división, un tique azul, que equivale a dos puntos. Y quien gane en la tercera división, un tique naranja, que equivale a un punto. Y al final, el equipo que más puntos tenga, pues el ganador. Vamos a repartir unos sobres a los capitanes y os tenéis que encargar de guardar bien los puntos, pero al final hace bien el recuento. Y yo creo que no se me queda nada. ¿Listo? ¿Y los equipos? Los equipos. El equipo uno, Gabri, capitán, ¿vale? Irene, Mario, Iago y John. Equipo... Ponerse por aquí. Bueno, no. Práctico, vaya saliendo el capitán, ¿vale? Quedarse ahí y que vaya saliendo el capitán, ¿vale? Para ir haciendo el sorteo de la división. Equipo dos. Ale, Ángel, Rayán, Carolina y Alberto. Capitán Ale. ¿Capitán? Sí, para el equipo va a la división. Equipo tres. Candela, capitana, Esteban, Raúl Moyano, Darío y Pablo. ¿Pablo? Eh... ¿Dónde está? Este. Equipo cuatro. Claudia, capitana, Fran, Dani, Hugo, Raúl y Miguel. Equipo cinco. David, capitán, Lucía, Manuel, Pablo Raya y Isaac. De equipo seis. Elena, capitana, Giorgio, Palo Chicano, Rafa y María. ¿Se me olvida alguien? No, no. Gracias. Equipo 2 Equipo 2 Equipo 3 Tachéa Esteban Tranquilo Equipo 4 Equipo 3 Equipo 6 Equipo 6 Equipo 6 Equipo 6 Equipo 6 Equipo 6 Equipo 7 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 ¡Gracias! El número lo tienen que hacer entre todos, ¿vale? Todos los diferentes del mundo tienen que formar cada número. Si sale el 29, pasáis el 2, pasáis el 5 y después el 9. ¿Claro? 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 Una vez, acá hay el 9. ¿Quién es que está claro? ¿Claro? Una vez, acá hay el 9. Una vez, acá hay el 9. ¿Todo? ¡Siga la mesa! El primer que me toque por completo la mesa. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale nos hacen al revista! ¡Vale! ¡No te vayas! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gonemos, ganemos! ¡Gonemos! 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 Chicos, es el mismo papel para la noche, ¿sabes? ¡Niño! ¡Ahi! ¡Gracias! 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 Chicos, te invito, os tiene que levantar y hacerlos y luego volver al suelo Recuerden! ¡Ya estamos, hecho! ¡Vamos! 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 ¡Dios! 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 Ahí, estoy a caballito. ¡Dios! 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 ¡Rápido! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.